Jura usted, militante, contribuir a la unidad nacional, a la unidad de todas las fuerzas populares, a la unidad de todas las fuerzas revolucionarias, a la unidad de la fuerza armada, para seguir garantizando la marcha victoriosa de esta revolución bolivariana y su camino irreversible hacia la dignidad, a la independencia, a la libertad, a la justicia y a la equidad de esta patria socialista, guiada por nuestro comandante presidente Hugo Chávez. Él lo juramos. Lo juro, ante este cuadro que simboliza la figura de nuestro líder supremo, el libertador Simón Bolívar, lo juro con el alma, con el corazón y seguro que como militante de este proceso revolucionario, donde nosotros hemos hecho algunos juramentos, desde cuando estamos bien jóvenes, los cuales hemos cumplido hasta el día de hoy. El juramento que hacemos hoy ante ustedes, el pueblo soberano, ante la asamblea, ante nuestro genio libertador Simón Bolívar, ante el comandante y líder de esta revolución Hugo Chávez, ante los ministros, ante la fuerza armada, nuestro compañero vicepresidente, ante todo el pueblo de Venezuela, es que como militante jamás defraudaremos al pueblo y estaremos rodilla en tierra a defender la propuesta hecha por el comandante Chávez. Lo juro. Ciudadano diputado Diosdado Cabello, queda investido con el cargo de presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo anual de sesiones 2013-2014. Lo felicitamos con todo nuestro amor, Diosdado Cabello. Gracias, hermana. Gracias, madre.